¡Ay, estoy encantado con lo que está sucediendo en la mesa porque estoy haciendo, me están haciendo terapia personal, eh! Y la estoy compartiendo por terapia de grupo. Estaba contando una experiencia y Beatriz está... Bueno, ¿cómo recibimos a la gente en este programa? ¡Ah! Como corresponde con un gran aplauso. Bueno, ¿andan bien? Bien, muy maravilloso. ¿Todo bien? Yo feliz de estar aquí en este lugar de honor. ¿Pero cómo andás tanto tiempo? Llevo tres días en Uruguay y estoy yendo para arriba y para abajo. Decime, ¿y cuánto hacía que no venías? Pues la última vez que vine te vi a ti hace dos años en Punta del Este. Yo aterrizo y ya pregunto dónde voy. ¡Ay, pero mira, qué increíble! Bueno, estábamos hablando de la energía, de la pérdida de la energía, de la falta de energía y de la recuperación. Y a mí me gustaría que definieras una vez más, porque como dice mi amiga chiquita, el público se renueva. Entonces, es decir, hay gente capaz que no sabe qué es el arte de vivir. El arte de vivir es un movimiento como si fuese Greenpeace para el planeta. El arte de vivir hace lo mismo para las mentes. Porque tú puedes ser la mejor cantante del mundo, tú puedes ser el mejor presentador de televisión o el más importante político nacional, que si a ti te quita la energía y te vuelves negativo, cansado, celoso, nervioso, te amargas la vida. Lo que podemos hacer es recuperar nuestra energía, mantener nuestra mente en equilibrio y a pesar de la circunstancia, de lo que te proponga la vida, las pérdidas, los disgustos, las desavenencias, el agotamiento, a pesar de eso, mantener una gran sonrisa. Porque es fácil reírse de los chistes, pero reírse cuando las castañas queman, eso es un arte. Y eso es el arte de vivir. Enseñar a la gente a ser feliz y a eliminar toda esa negatividad de la mente para poder lo poco que nos queda. Porque en verdad la gente vivimos en un santiamén, ya estás aterrizando del otro lado, los jóvenes se creen que les queda mucho, pero yo tengo un montón de amigos más jóvenes que yo que ya aterrizaron en el otro lado, o están pidiendo pista y ya les van a autorizar. Entonces, eso poco que te queda de vida, aprovecharlo para vivirlo al 100% sin negatividad, sin estreses, sin celos, sin angustias, todo eso que pasa por la mente y uno no sabe qué hacer. ¿Pero es fácil ser feliz? Ser feliz es una obligación. La pareja, tiene razón, tiene razón totalmente. Y además todo en la vida va ocurriendo, la música de ustedes va ocurriendo, esta mesa la van armando, la gente viene, los alimentos son preciosos, la única obligación que tenemos los seres humanos es la de ser feliz. ¿Pero y qué es ser feliz? Es un estado mental. La gente cree que el éxito es tener dinero en la cuenta bancaria o el éxito es vender muchos discos. Hay gente que deja su salud para ganar dinero y luego tiene que gastarse todo el dinero para recuperar la salud. Entonces, el éxito con estrés no es éxito. El éxito que te produce úlcera de hiato, color irritable, malas relaciones de pareja, alteración con los hijos, eso no puede ser éxito. El éxito es mantener la sonrisa, la inocencia, la alegría, el compartir, a pesar de que esa situación sea difícil. Y la situación es, ¿quién no tiene crisis hoy? No, todo el mundo. Si no es de salud, es de dinero. Si no es de dinero, es política. Si no es política, es familiar. Si no, te dejó la pareja. Y que la crisis llegan como las nubes en el cielo. Entonces, lo que yo transmito en esta campaña por una sociedad libre de estrés y libre de violencia es que se puede sin apelar al psicofármaco o a la tercera botella de vino. Porque un vinito a nadie le amarga un dulce. Pero la gente se tiene que tomar dos botellas para no escuchar a la mente. ¿Es cierto o no? Pero no, no es necesario. No es necesario. No es necesario. ¿Y qué usas? Lo que yo uso es la respiración, la medicina más barata del mercado. Sin costos, sin efectos secundarios, sin tener que dar cuenta a nadie, sin tenerte que convertir a nada y ponerte una colita rara en el pelo o irte a vivir al Nepal o al Tíbet. Nada. Solamente, igual que tú te lavas el pelo, te lavas los dientes, espero que se los laven todos, te sientas y también te lavas la mente. Y es mágico como la respiración, que con aquí músicos en la mesa, la respiración es fundamental. Es fundamental. Para los creativos, la respiración se enseña en el parto sin dolor, la respiración, el médico lo primero que dice uy, todavía respira, quiere decir que está vivo. Cuando deja de respirar, se terminó. La respiración te acompaña a toda la vida e ignoras los secretos que tiene tu propia respiración. Eso es lo que yo enseño. ¿Sos feliz haciendo lo que haces? ¿Sos feliz en tu vida? Sí, sí. Yo creo que es una cuestión de, como dice ella, es una lección. Uno puede mirar que el vaso está mitad para abajo, mitad para arriba, como dicen. Ahora te quiero hacer una pregunta, porque antes de empezar el show estábamos hablando y él dijo que estaba cansado y tú dices meditar y él dijo dormir y tú dices es diferente. Yo duermo mucho. Hace poco fui al doctor y le digo, duermo mucho. Me dice, no, dormir es bueno. Me dice, ¿cuánto dormís? Y le digo, 10 horas. Me dice, ah, eso es mucho. Eso es mucho. Pero me encanta. El organismo necesita de 6 a 8 horas. Si tú te acuestas todos los días a las 3 de la noche porque el Facebook estaba re hot y te levantas a las 7. Me encanta, porque tiene todos los códigos. Es así. La gente está pegada, pegada y no lo puede dejar. Y después te levantas a las 7 para trabajar. Pues no te extrañes que llegues al estudio y te digan buenos días. Y tú digas, wow, 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 wow. Porque la gente labra. Ya viene con los cables pelados. Pelados. Entonces necesitamos descansar. Pero no es lo mismo descansar esas 8 horas que cerrar los ojos y con la respiración inducir ese espacio de meditación que en 15, 20 minutos equivalen a 3 o 5 horas de sueño. Entonces yo en esos 15 minutos regenero todo lo que vengo gastando en el tráfico, con que el cheque no me llegó, con que mi pareja me dijo algo feo porque los niños no me hacen caso. Yo regenero todos los días esa energía y se me absorbe igual que a ti. Porque si yo te cuento todo lo que hago, se te caen las medias. No es que yo estoy fumándome un porrito debajo de un embú y rasquete todo el día. No, no. Yo camino, camino, camino y regenero esta energía y no me he convertido a nada. Porque mucha gente piensa, bueno, esta debe ser budista o alguna cosa rara. No, no. Anda quemándose un medio por todos lados. Sí, exactamente. Yo soy católica, periodista, empresaria. Tengo 17.200 novios, chicas. Todos mis alumnos pasan a ser mis novios porque tenemos una relación, como yo digo, los comparto con sus mujeres y sus novias porque mi novia algo pasa por otro lado. Y a pesar de toda esa actividad, regenero mi energía todos los días y estoy top, re top, re top. ¿Ustedes son felices? Yo soy feliz. En todos los ámbitos. En los ámbitos. ¿Cuántos años tenés de pareja? 38. 38. No todas las parejas se pueden destruir. ¿Y vos cuántos años? Años de pareja llevamos más de 20. Es brutal. Largos, ¿eh? Son de tranco largo. Un año. Pero sí que... Desproduce felicidad lo que hacen. Exacto, yo me siento completa en el escenario. Yo me siento que ese es mi lugar. Y ahora, si el escenario no estuviese, no puedes estar completa. Yo me siento completo cuando mis niños están sanos. Y si se te enferma un niño, no puedes estar completo. Yo me siento completo cuando me siento en una mesa con unos invitados muy buenos. Pero si la mesa no llega, hay que saber estar completo a pesar de las circunstancias. También cuando lo otro no está. No puede ser. Pero el lugar que me siento más feliz, entonces... ¿Te entiendo? ¿Te entiendo? Sí, 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 sí. Qué interesante esto, ¿eh? Respirar. Respirar es fundamental. Y sí porque oxigenás esta, la cucucha, que a veces se te tupe y que tenés que oxigenarla. Tú sabes lo que leí yo, recientemente escribí un artículo para una revista importante aquí en América Latina sobre el impacto de la respiración a nivel fisiológico. Y descubrí en la investigación para entrevistar a los médicos que el premio Nobel de Medicina Otto Weber dijo hace un tiempo que las células se ponen malignas cuando tienen mala oxigenación. Y las malignas morirían con una oxigenación correcta. Esto no lo digo yo, lo dice el premio Nobel de Medicina. Y ya los romanos decían, mente sana, cuerpo sano. Entonces hay que respirar, hay que tranquilizar, hay que darle unos minutos a la mente. Y cuando... ¿Tú qué le das al cuerpo? Le das de comer, al cuerpo le acuestas, al cuerpo le pintas, al cuerpo le das un montón de cosas. Pero para la mente, ¿qué haces? Cero. Y ya es hora de que empecemos, porque hay una violencia en la calle, hay violencia en los colegios. En los colegios. Ah, sí. Los bullying. Todo el problema del bullying y todo lo que estamos viviendo, que toda la vida existió, pero que ahora está exacerbado. Es decir, porque no es cuestión de que estamos inaugurando cosas. Es decir, existieron siempre. Y... Pero hoy está todo exacerbado. Eso es terrible. Tenemos que aprender a poner ese freno, esa forma, eso que ella dice. Pero tú vas a tener que probar, porque si no eres como el cura de mi pueblo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Yo voy a probar, seguro. Yo voy a viajar especialmente. Tenés que enseñarme a respirar, porque es toda una técnica. Es toda una técnica. Se aprende en unos días... ¿Cómo es respirar? ¿Cómo es esa técnica? Que nos permite de alguna forma encontrarnos, oxigenarnos, darnos la posibilidad de ordenar nuestra cabeza, nuestra mente. ¿Cómo respiras tú cuando estás alterado, nervioso, antes de que empezaba la feria y todo eso? La gente cuando está nerviosa, respira corto y jadeado, así, agitado, superficial. Ah, 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 fíjate, no hay derecho. Ah, ah, así. La gente que está muy triste, que ha tenido un problema, suspira largo y profundo y luego la inhalación. Ah, se escapó el perrito. Ah, se enfermó. No me digas, perdieron. Nadie dice, ah, perdieron. Cuando tienes una buena noticia, cuando fue un éxito, ah, un éxito, la feria, ah, mil quinientas personas. No dices mil quinientas personas. Cuando hay una alegría, hay una inhalación. Cuando hay un susto, se te corta la respiración. Ah, así. Cada emoción que produce la mente conlleva un ritmo de respiración paralelo. Trabajando a la inversa, tú puedes llegar a esos espacios profundos con la respiración donde no llega ni la medicina ni la palabra. Ahora, la medicina trabaja a nivel del efecto. Pongamos que ella vaya, Victoria, ¿no? Cristina, perdón. Cristina va al médico y le dice, doctor, me arde el estómago, le revisa úlcera. Entonces, ¿qué pasó? Úlcera. Le dicen, bueno, le vamos a dar aspirineta, esto y esto, para la úlcera. Y el doctor le quita la úlcera. Pero lo que no sabe el médico es que esta úlcera le vino porque su pareja le dijo, me voy. Entonces, la tristeza, la angustia, la frustración, la pataleta, todas esas cosas, emociones negativas, producen cesomatizos. Esto es lo que no quita el médico y esto es lo que saca la respiración. ¿Qué trabaja? ¿Por qué trabaja tan profundo? Y bueno, ¿por qué yo nací con las patitas cortas y tú con las patitas largas? Es cuestión de la naturaleza, que está íntimamente unida a las emociones. Y es el botón de borrar. Tenemos el disco rígido, atorado, que no cabe un archivo más. Venimos grabando impresiones. La mente es como las películas Kodak o Fuji de las de antes, que se grababan las fotos. Sí. Y ya no cabe un disco rígido más, un solo archivo más, ya no cabe una letra más. Hay que borrar, borrar todas esas cosas. En Uruguay se dice el niño que se ha quemado con la leche de una vaca y llora. Llora. Porque está grabado el disgusto, ¿no es cierto? Hay gente que le molesta que le mande. Dicen, a mí me molestaba que me dijese, siéntese, tome asiento, señora. Y decían, no estoy cansada. Y a lo mejor estaba agotada, porque había algo que disparaba. La gente acciona o reacciona por lo que hay grabado en el disco rígido. Con la respiración entras en esos espacios donde están las raíces, los problemas, y se van borrando, borrando. Y de repente un día te encuentras con más paciencia, con más serenidad, con más tranquilidad, con más foco, con más creatividad. Porque como hablábamos tú y yo, o no me acuerdo cuál de los dos, cuando estás bloqueado la respiración, cuando estás nervioso, no te sale y se te cierra la boca. Entonces, trabajar con la respiración y encima sin costos y sin efectos secundarios. No es que yo esté vendiendo un producto que diga todos los meses 10.000 pesos. No, no, no. Tú haces esto y esta campaña es para que tengamos una sociedad con menos violencia y con menos estrés. Con gente más feliz. Gracias.